hoy nuestra iglesia está de fiesta porque celebramos la solemnidad de la inmaculada concepción de maría por eso en su programa fieles en lo poco le rendimos un pequeño homenaje y a través de nuestras plegarias a través de nuestra oración vamos a pedirle a maría santísima que nos proteja de todo mal y peligro y que nos ayude a evitar todo aquello que sea pecado y que nos aleje de dios porque así como ella se conservó sin mancha y pura completamente nuestra alma nos ayuda a preservarla también de esas cadenas del pecado que nos quieren privar de estar con el señor así que en compañía de maría meditemos el salmo 97 el poderoso ha hecho obras grandes por mí canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las nociones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera griten vitore en token el poderoso ha hecho obras grandes por mí un muy feliz día de la inmaculada concepción qué felicidad celebrar este día tan importante en la iglesia para nosotros es muy importante darle el lugar a maría que se merece en medio de nuestra familia espiritual y en este día recordamos el gran privilegio que dios hizo por ella para darle la oportunidad de nacer inmaculada libre de pecado desde antes de su concepción por ello nosotros estamos pensando y meditando hoy en lo que significa la misericordia de dios en la vida de una persona y lo vamos a hacer meditando el siguiente versículo se acordó de su misericordia y su fidelidad en la casa de israel es el salmo 97 en este salmo 97 estamos dándole víctores al señor aclamándolo agradeciéndole por su grandeza y maría es la gran proclamadora de la grandeza de dios nosotros debemos recordar hoy que todo lo que él ha hecho por maría es un cumplir de sus promesas para nosotros también es así dios no olvida sus promesas para nosotros él nos promete paz tranquilidad nos promete una vida íntegra si nosotros cumplimos sus mandamientos maría nos demuestra entonces que al cumplir esa voluntad de dios el gran destino del ser humano es la santidad y la plenitud y en ella podemos inspirarnos para cumplir esa voluntad de dios y afirmarnos de nuestra fe de que también todos los privilegios que dios nos da serán para nuestro crecimiento y santidad ojalá que nosotros como maría cultivemos esa fe para que ese acompañamiento que dios nos da sea una constante que nunca vacilemos pensando que dios nos abandona y no nos ayuda todo lo contrario nuestra vida es el fruto de esa bendición es el privilegio que dios nos da de su gracia y y y y y y